Desde las últimas décadas del siglo 20, la humanidad comenzó a tomar conciencia de los problemas ambientales, económicos y de sustentabilidad que implican continuar basando todo el consumo energético mundial, principalmente en la explotación de los combustibles fósiles. A partir de entonces, hemos buscado fuentes de energía alternativa que puedan suplir las fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante o fundamentalmente por su posibilidad de renovación. Hoy día tenemos distintos tipos de energías alternativas, pero vamos a hablar de una de ellas que es muy común y a la vez muy desaprovechada. Esta es la energía que utilizamos al caminar, la cual se puede aprovechar con la piezoelectricidad. La piezoelectricidad es una lámina artificial capaz de producir pequeñas cantidades eléctricas cuando es sometida a ciertas tensiones estructurales, como por ejemplo, al ser presionada. Así, el movimiento de caminar puede proporcionar suficiente electricidad para energizar un teléfono móvil o un dispositivo implantado en el cuerpo, como por ejemplo, un marcapaccio. Se dice que en promedio una persona puede dar más de 200 millones de pasos durante toda su vida. ¿Qué pasaría si todos aportáramos la fuerza de nuestro caminar? Varias empresas en el mundo están trabajando en las llamadas baldosas verdes o losas piezoeléctricas. Cada vez que alguien camina sobre las losas piezoeléctricas, estas obtienen energía renovable de cada pistola. La tecnología convierte la energía cinética en electricidad que puede ser acumulada y usada en distintas aplicaciones de manera inmediata, como en iluminación peatonal, la señalización de rutas y publicidad, o ser simplemente almacenada en una batería. Esta tecnología fue observada por primera vez por Pierre y Jacques Courier en 1881, mientras se dedicaban al estudio de la comprensión del cuarzo. La piezoelectricidad es un fenómeno que presentan ciertos cristales al ser sometidos a tensiones mecánicas. Según los cálculos, cada paso sobre las losas solamente genera entre 5 y 8 julios de energía. Dependiendo del peso de la persona, cuando se utiliza en vías muy transitadas, estaciones de metro, buses o discotecas, el verdadero potencial de este sistema sale a relucir. Si cada paso que se dé en el mundo se transformase en energía, en un día podríamos iluminar 25 mil hogares durante todo un año. Las losas verdes están diseñadas para comprimir estos 5 milímetros cada vez que alguien las pisa. Cada paso solo puede producir suficiente energía como para mantener encendida una lámpara de calle LED por 30 segundos. Sin embargo, ubicadas en un lugar de mucho tránsito como en un centro comercial, se aprovecha cada mínima contribución de un gran número de personas. Este invento no solo se limitaría a la energía producida por el caminar de las personas, también por el desplazamiento de vehículos, permitiendo acumular la energía cinética que generan en sus desplazamientos. También en Gran Bretaña son muy populares los famosos gimnasios al aire libre. Estos gimnasios tienen la particularidad que generan entre 50 y 400 bytes de energía. El primer gimnasio se llama Green Heart o Corazón Verde. Está ubicado en Gran Bretaña. Las personas pueden ir a ejercitarse gratuitamente. El mundo no se detiene. Solo hay que esperar que en algunos años, en lugar de usar energía convencional como los hidrocarburos y las plantas nucleares seamos capaces de producir energía con nuestra actividad diaria.